Entonces, otra vez los saludo a todos, bienvenidos a Memea, que es la casa de todos. Para mí es un placer poder acompañarlos en esta sesión del día de ayer y el día de hoy. Les pido excusas a las personas que estuvieron también en el día de ayer, porque van a ver algunas cosas que se van a repetir, pues porque finalmente la dinámica de diagnóstico, tanto en pollo engorde como en ponedora, tiene como un mismo patrón, unas mismas bases, entonces vamos a repetir algunas cosas, pero pues los que no estuvieron el día de ayer, les dije, esto va a ser un quiz. Y la idea de mi presentación no es tan enfocada como la del doctor Jesús, que es aquí venir a compartir toda la gran experiencia y conocimiento en investigación y en el área que él tiene, sino que intercambiemos ideas de lo que ustedes hacen y me cuenten y me enseñen a mí también de varias cosas. Entonces, de pronto ven por ahí la presentación como con muchas fotografías, que va a pasar rápido, me disculpan. Se narra desde el tiempo, pero la idea es que en cualquier momento que tengan alguna pregunta, no duden en consultarlo como lo hicimos ahorita al principio, en la primera sesión. Si tienen alguna discusión, dicen, ve, yo no he visto eso, si lo he visto, nunca lo he asociado con algo, qué me puedes decir en relación a eso, entonces, pues va a ser fácil. La idea es que sea más participativo y como les digo, yo les voy a hacer las preguntas a ustedes, aquí a contarles nada, sino que ustedes les voy a hacer las preguntas para yo aprender de ustedes. Entonces, la primera parte o la primera pregunta que les traigo es, ¿qué consideraciones tienen en cuenta antes de hacer una necropsia? Que la muestra sea representativa. ¿Y quién escoge esa muestra? Ustedes mismos, ¿sí? Ayer hacía una pregunta, no sé acá, ¿cuántos de ustedes son técnicos o son veterinarios o zootecnistas que están a cargo de sistemas productivos de huevo? Listo. ¿Quiénes son asesores de sistemas productivos de huevo? Porque venden algún producto, ya sea alimento, biológico, farmacológico, etc. Listo. ¿Tenemos nutricionistas el día de hoy? Ayer se vean algunos nutricionistas. Los invito a las personas que están en la parte de atrás, si quieren acá hay disponibles sillas para que puedan acomodarse mejor. Entonces, aquí dicen escoger la muestra, la muestra la escojo yo. Y entonces, ¿bajo qué criterio escoges esa muestra? ¿Qué quiero encontrar? Listo. Entonces, ayer les decía una cosa que ahorita el doctor Jesús les dijo ayer, me dijeron quién era la innombrable. Ahorita tenemos una situación particular que desde hace muchos años con Salmonella Gallinarum, que la seguimos teniendo en nuestros sistemas productivos, y que yo siempre les digo, usted puede hacer un muestreo para encontrar Salmonella y otro para no encontrarla, dependiendo de cómo haga el muestreo y qué es lo que usted está buscando. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta a qué es lo que yo quiero llegar. Y ayer me decían algo importante que ustedes no comentaron acá y es, pues yo necesito saber la anamnesis, ¿cierto? ¿Cuál es la historia? Pero pues depende de lo que yo esté buscando. Si yo ya llego con un objetivo específico para poder hacer esa necropsia, pues la voy a poder enfocar mucho mejor. Lo que yo les colocaba y los invitaba también el día de ayer, por lo que uno puede ver cuando visita granja, es que también tiene que estar asociado cuando nosotros hacemos ese análisis anatomopatológico a cumplir con condiciones de flujo y bioseguridad dentro de la granja. Tanto en el desecho de esos cadáveres como en los sitios en donde hacemos necropsia, porque eso se convierte en una contaminación cruzada para muchas cosas. Y por lo general, en la mayoría de las granjas no hay un sitio exclusivo y bien pensado desde el punto de vista de bioseguridad y de flujos para hacer necropsia. Entonces, esas necropsias resultan haciéndose en los lavaderos a veces de las casas de los mismos trabajadores que viven en la granja o en los sitios que están cercanos a las zonas de llegada que se supone son áreas limpias de la granja. Entonces, pues esa era la reflexión. Nosotros obviamente debemos saber, pues, o lo hacemos buscando una causa de enfermedad o de algún problema sanitario. Vamos a evaluar esa mortalidad y muchas veces a obtener muestras. Tenemos que tener en cuenta cuál es la selección que vamos a hacer. Si esos animales que nosotros estamos escogiendo para el diagnóstico realmente están manifestando los signos clínicos típicos o representativos de ese problema. Porque si no, no lo voy a encontrar. No voy a encontrar lo que yo estoy buscando. Que eso suele suceder mucho cuando a veces remiten muestras al laboratorio. Ahora que todo es por WhatsApp y la consulta es por WhatsApp, ¿cierto? Entonces, doctora, mire y me mandan el video. ¿You know? Sí, interesante. No es que se le están cayendo las plumas a las aves y se están muriendo. Y uno coja a esos animales, envía al laboratorio y cuando llega la muestra al laboratorio y yo miro, pues, no tiene nada de lo que mostraba el video que tenían. Entonces, yo le digo, pero las aves que usted me mandó no tienen los signos clínicos que me está reportando. Ah, no, es que ya no habían de esas. Y cuando uno va a hacer el diagnóstico, pues, no les encuentra, porque no está mirando cuál es el ave que tiene la lesión. Entonces, eso es importante. La calidad de las muestras y ayer, pues, hablábamos más en Pollo de Engorde que muchas veces, la pregunta que les hacía ahorita, ¿quién escoge la muestra? Si usted escoge al galponero para que él sea el que escoja la muestra de las aves que usted va a tener para evaluar el problema, el baile escoge los más chiquitos, los más feitos, los que no le van a generar ningún problema, o los problemas de la población, así esa cola sea el 0.01%. De ahí escoge los cinco pollos que usted va a evaluar. Pero eso realmente no se puede extrapolar al resto de la población, entonces por eso es muy importante tenerlo en cuenta. También les decía, la necropsia debe ser sistemática, ordenada, completa y técnica, y debe estar enfocada, pues, al sistema en el que vamos a hacer énfasis, y siempre es importante tomar muestras de los órganos que sí son clave para el diagnóstico. Y ayer les ponía un caso típico en el caso de Pollo de Engorde cuando se están evaluando problemas inmunológicos y es que solamente mandan bursa. Y entonces dicen, no, pues que mi diferencial era anemia, pero usted no mandó médula ósea. Ah, no, es que la bursa, en la bursa está el diagnóstico. Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de cosas. Nosotros nos vamos a acercar a evaluar los diferentes sistemas del animal, pero también hay que tener en cuenta lo que les decía ahorita, yo no puedo evaluar un sistema digestivo y dejar aparte el hígado, o solamente evaluar el hígado sin evaluar ese sistema digestivo completo, porque voy a perder información complementaria que es muy importante. Muchas veces nosotros llegamos a las granjas y a veces es mucho más difícil hacer un seguimiento, porque cuando ustedes dicen, ¿qué signología están presentando las aves? Dicen, ninguna, solo que se mueren. Yo tengo una mortalidad súper elevada, pero usted entra al galpón y usted ve que las gallinas están perfectas. Y uno dice, pero tan raro, pues nada más se mueren. Bueno, listo, se mueren, entonces vamos a ir a ver la mortalidad. Pero también muchas veces las enfermedades que nosotros evaluamos se manifiestan con un signo clínico que es inespecífico y que es general para muchas cosas. Entonces yo les decía a ustedes que le ven a esas aves. Depresión. Las plumas erizadas. Esta sí es como más disiente que es lo que tiene. Una diarrea terrible, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos esos signos que son tan inespecíficos, simplemente como evidenciar en los animales, esa manifestación clínica sin tener la anamnesis previa de otros signos, yo les decía, pues esto es prácticamente, comprimir en una diapositiva el programa de medicina aviar que vemos en nuestras carreras. Todas las enfermedades que pueden afectarlas por diferentes sistemas y pues en donde muchas veces llegar a ese diagnóstico puede ser un poco más complejo. Ayer discutíamos esta parte por apoyo de engorde, yo quiero que ustedes me comenten cómo ven la situación de campo de problemáticas respiratorias emponedoras. Pues normalmente vamos a ver esas cabezas hinchadas, cómo se adhiere por esa secreción ocular el material o el polvo en las aves, no pueden abrir los ojos, puede haber edema de barbillas en la parte subcutánea, podemos encontrar también esas conjuntivitis espumosas. ¿Qué tan común, qué tan frecuente ven ustedes eso hoy en día en sus sistemas productivos? A mí dicen mucho, frecuente. Si ustedes tuvieran que hablar de una prevalencia de presentación de signos clínicos respiratorios, ¿qué número le pondrían? Un 10 a un 12% dice el doctor Ricardo. ¿Nosotras personas? Un 50%, bueno, eso puede variar mucho dependiendo de las condiciones del sistema productivo, pero es importante, yo por ahí ya de un año para acá, hace mucho tiempo que no volvía a ver coriza, por ejemplo, que he vuelto a ver bastante coriza y problemas, digamos, bacterianos de estos respiratorios. Entonces, pues aquí esos signos respiratorios se pueden evidenciar siempre con esa dificultad respiratoria, que en estos casos son muy marcados y podemos ver pues también a esos animales con los ojos cerrados. O en este caso, como les decía yo, en este caso era un galpón de 56 mil aves y yo les decía, ¿qué tienen las aves? No, se están muriendo, no tienen nada. Y yo entré al galpón inmediatamente y dije, sí tienen algo. ¿Qué le ven ustedes a esas aves? ¿Están bien? Tienen el ojo achinado, como nos lo enseñaron. Y los están mirando con mirada sospechosa. Eso se ve inmediatamente en el galpón. Y yo decía, no, las aves no tienen nada. Las aves sí tienen algo. Tienen un problema de conjuntivitis. ¿Que puede ser sutil? Sí, pero entonces uno empieza a avanzar y entonces empieza a ver una que otra que está deprimida, que como que no está comiendo. Y cuando ya llega y tiene el diagnóstico. Las aves solo se estaban muriendo. Si ustedes ven esa fotografía, ¿cuál es el diagnóstico? Que está del libro. ¿Sí lo ven? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto en el comedero? Moco sanguino lento. Era un problema de laringotraqueitis avial. Pero que me dijeron, no, las aves no tienen nada, se están muriendo. Cuando uno entra al galpón, pues ven. Incluso estaban con el grito que siempre dicen en los libros de la laringotraqueitis. Estas son reproductoras ya es hace unos años. Pero ¿qué les llama la atención a ustedes de esa fotografía? Inmediatamente. ¿Ustedes entran a un galpón y ven esas aves así? ¿Se preocupan o no se preocupan? ¿Alguien quiere participar con tres diagnósticos diferenciales ya? ¿De una? ¿Qué irían ustedes a buscar primero a la necropsia con esas aves? Pasterela, Salmonella, Newcastle. Este es un acercamiento más de esas aves, ¿cierto? De las que les estaba mostrando ahorita. Este fue un caso Pasterela, Coriza, Conjunto. Este también es un caso de Coriza infecciosa en ponedoras comerciales. Una depresión es en esos estados febriles en donde vemos esas depresiones tan altas. Ahí se bajó la producción a un 60%, la fertilidad a un 20%. No había ningún gallo montando en ese momento. ¿Listo? Tenemos una ventaja en ponedoras por hacer el seguimiento a esos problemas respiratorios y es que muchas veces la mayoría de ellos también van a tener afección sobre tracto reproductivo y el huevo también va a ser una herramienta diagnóstica muy importante. Pues ustedes ven lo clásico de que se aclare el cambio de color en el huevo, en la cáscara del huevo. Este que muchas veces lo denominan como huevo-pesona, normalidad de ápice, o esas grumosidades en uno de los ápices, huevos en fárfara, etcétera, etcétera. En donde ustedes ya reconocen pues algunas enfermedades que podrían estar agrupadas dentro de esas características. También vamos a, como la dinámica es rápida, yo no sé si acá al azar preguntémosle a alguien. Los de primera fila son muy juiciosos, por eso yo le voy a preguntar aquí al colega. ¿Un diagnóstico diferencial para esto? ¿En qué piensan inmediatamente? Bronquitis infecciosa, en este. Micoplasma. Huevos en fárfara, otra enfermedad. EDS. Yo con EDS tengo como un conflicto y la verdad es que nunca he visto un caso de EDS en todos los años que llevo trabajando en avicultura. Yo no sé si ustedes, ahorita otra vez preguntándoles, creen que es prevalente la enfermedad, si se han presentado casos, en qué región geográfica de pronto sí se presentan, porque yo no he tenido la oportunidad de ver el primer caso de EDS, lo conozco del libro, pero siempre que he hecho seguimiento por una sospecha de EDS no la he detectado. No sé ustedes qué percepción tengan. Díganme. Confirmado otra vez, ¿de qué prueba diagnóstica? Es que miren que, por eso les digo que tengo como un conflicto, porque cuando ustedes ven una caída en producción, cambios en la postura, o sea, digamos que hay varios diagnósticos diferenciales, entonces uno pues también tiene que identificar cuál es el agente que puede estar involucrado, porque a veces, ayer había un colega que me decía, miren, muchas veces cuando yo hago seguimiento por laboratorio, el diagnóstico inicial que yo pensé que era, no es. Y en el 90% de los casos, el diagnóstico diferencial que yo pienso a veces inicialmente no es. Puede ser un porcentaje muy alto, tal vez no sea eso, hay otras enfermedades donde podemos hacer seguimiento, que tenemos un diagnóstico más preciso. Pero por eso les pregunto, ¿diagnosticado a través de qué prueba? O sea, ¿cómo confirmaron que ese cuadro de disminución de postura era provocado por EDS? Porque si no, pues yo no... Gracias. 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 O sea, animales no vacunados presentaron unos títulos de anticuerpos muy elevados y un cuadro compatible con la enfermedad. Listo. Lo dejamos ahí. Y pues obviamente también no hay afección solo externa del huevo, sino interna, en donde ya tenemos afección también de albumen denso, que también nos puede dar pues un mejor indicio hacia qué enfermedad vamos a buscar. Ayer compartí estas fotos mostrando cómo esa evolución de lesiones de irritación hemorragica centraquea hasta llegar pues a la de la enfermedad que les mostraba hace un momento. Nosotros también evaluamos todo lo que son sacos aéreos, los pulmones y la invitación es que también hagamos evaluación a nivel de bronquios porque a veces la lesión está allí pero muy pocas veces se busca. Y otras complicaciones que podemos llegar a presentar cuando tenemos esos cuadros respiratorios, tanto a nivel de ojo como a nivel de encéfalo en general y de huesos del cráneo. Ayer discutíamos una cosa que también me preguntaban y es en relación con esta presentación de hemorragias petequiales en grasa pericárdica, en músculos intercostales, en grasa abdominal, qué opinión tienen ustedes de esto, cuando ustedes ven este cuadro así de hemorragias a nivel de corazón, vasos aumentados de tamaño, qué se les viene a la mente. Acá me dicen pasterela, pasterela y salmonella, aquí me la separan, dicen este vaso no lo produce una pasterela, ese vaso lo puede producir una pasterela también. Bien, micotoxinas afectando vaso, hemorragias por el tema de hemorragias, ayer tuvimos también esa discusión en relación a las micotoxinas y las hemorragias y yo les decía realmente estos cuadros que yo veo de hemorragias masivas están más asociadas a infecciones sistémicas por bacterias, especialmente por enterobacterias o gram negativas que cualquier otra cosa pero pues hay que hacer los seguimientos. Asimismo vamos a ver la afección a nivel de tracto reproductivo, no sé qué tanto o hace tanto tiempo se les haya presentado un síndrome de falsa ponedora, que vean ya animales adultos que ya han podido tener infecciones tempranas con ciertos virus para que haya atrofia de oviducto y pues lo que vemos clásicamente folículos ováricos deformes, cambios de color, salpingitis y pues la presentación de oviductos quísticos pues fuera de lo normal o quistes muy frecuentes a nivel de oviducto quístico. Yo les tengo esa pregunta porque siempre que uno encuentra oviductos quísticos a nivel de granja pues empieza a pensar en bronquitis infecciosa, ¿cierto? Entonces la pregunta que les tengo para que ustedes me hagan la retroalimentación es ¿qué tan frecuente los ven y si sí lo han asociado con circulación viral de esos agentes? ¿Como bronquitis infecciosa o no? ¿Para ustedes es normal encontrar oviductos quísticos grandes? ¿O a qué han asociado esa lesión? ¿O definitivamente ya no la ven en granja? Es muy poco frecuente. Poco frecuente, poco frecuente dicen todos. ¿Sí? Hoy están muy callados, parece que el refrigerio los durmió. Los necesito más activos. Pues digamos que en mi caso particular yo no los veo tan frecuentes. Pero si hicimos un seguimiento en una granja, cuando empezábamos a ver mucho en necropsia la presentación de estos quistes grandes, casi siempre estaba relacionado con circulación de cepas de bronquitis infecciosa. Y se iban presentando, iban como ciclando la circulación del virus en la granja. Entonces sí es importante de pronto hacer seguimiento, aunque pues hay muchas causas para la presentación. ¿Cuántos de ustedes levantan aves? O sea, ¿todos son de producción o tienen la oportunidad de levante y producción? ¿Y el resto solo producción? Solo tenemos tres que cuatro personas que trabajan con levante de aves. Esto pues lo discutíamos ayer en Pollo de Engorde, pues por la edad de los animales y las características del ciclo productivo, pero pues en el caso de ponedoras en levante también se ve mucho. Y nuevamente va la pregunta, ¿qué tanto han visto gumboro en ponedoras últimamente? Muy poquito, ¿todos, todos, todos? ¿Está calmado? Perfecto. Lo que les decía, para diferenciar con otras enfermedades inmunosupresoras, incluir todo el paquete del sistema inmune que nos pueda permitir hacer monitoreo. Vaso, bursa, timo y médula ósea, porque eso va a ser muy importante al momento de la evaluación. Después, si nosotros vamos al sistema digestivo, pues esta es la misma historia. Nosotros una vez llegamos a la granja, tenemos mucho la percepción de lo que está sucediendo con el sistema digestivo y en el caso de ponedoras, sobre todo en jaula o en piso también, pues con el sistema de bebederos, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo con la cama en la granja. Si ustedes llegan a una granja y ven estas características de las heces que yo les estoy mostrando acá, ¿les parece normal? ¿Se ven bien? Este color de este es como amarilla, bilis, como el amarillenta o verdosa esmeralda. ¿No les llamaría la atención o les parece normal? ¿O nunca se fijan en las excretas cuando entran al galpón? ¿No es normal? Esto, estas fotos que yo les muestro acá de este amarillo bilis, esto es salmonella gallinarum. Yo me preocupo si veo ese color en excretas en ponedoras comerciales. Ayer también les mostraba lo mismo, ver si hay sangre, si hay mocos, si hay humedad o si son excretas secales, que es lo que nosotros estamos viendo. Cuando la evaluación es en un sistema productivo de jaula de múltiples pisos automáticos, de pronto a veces no se fijan tanto en la gallinaza, pero es muy importante hacer esos recorridos. Han llegado últimamente mucho a consulta, buchas pendulares en ponedoras comerciales. Yo no sé también si lo están viendo o no. Aquí me dicen en algunas líneas genéticas, por favor no mencionan la línea, pero entonces lo dice, yo lo estoy viendo asociado más a un problema genético. Normalmente a veces pasan, nos han llegado bastantes, pero entonces uno ahí devuelve, por favor haga trazabilidad a una serie de condiciones que pueden ayudar a la presentación de esta condición. Y así mismo pues vamos a seguir avanzando, evaluando lo que ustedes decían ahorita, condiciones en lengua, cavidad oral, proventriculitis. Hay muchas cosas que son inespecíficas y pues es necesario buscar más allá. El buche casi nunca lo abrimos, pero también se pueden ver candidiasis o problemas de ulceraciones allí cuando hay micotoxinas. Ayer me preguntaban también acerca de eso, hemorragias, integridad intestinal, que es algo que ha estado de moda hace mucho tiempo y que yo creo que va a seguir porque tiene una importancia bastante grande en producción. Tal vez en pollo de engorde se le pone más atención, pero pues en ponedora comercial también debe tener una evaluación muy juiciosa. ¿Qué tanto evalúan ustedes la integridad intestinal? Siempre. Entonces me dicen siempre. ¿Qué condiciones evalúan cuando o cómo evalúan la integridad intestinal? El tono, el color del contenido. Las características de la mucosa. Listo, ahora les doy como unos tips para evaluar esas condiciones de integridad intestinal. Por ahí solo como dos personas me levantaron la mano, que eran nutricionistas, pero yo no sé cuántas reclamaciones puedan recibir ustedes con relación a humedad de cama en ponedoras comerciales por un tema de alimento. Es decir, el alimento está mal, no hay una buena digestión de alimento, yo estoy viendo alimentos sin digerir en las excretas o en la porción final de intestino. ¿Qué tanto reciben esas reclamaciones frecuentemente o qué tanto lo ven ustedes en granja? ¿Cero factores antinutricionales en la comida de hoy? Cero. Perfecto. Menciona tres variables importantes que tú revisarías en ese caso. Variables. El problema vital. ¿Qué tanto lo ven ustedes en granja? 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 Bueno, al final me mencionaste algo y yo te iba a decir, ¿y el agua? Miren que hay una cosa, yo no sé, yo les pregunto, pero ustedes están poco participativos, no me cuentan las cosas. ¿Qué tanto seguimiento hacen a calidad de agua y cómo ven los sistemas de sanitización de agua hoy en día en las granjas? ¿Hemos mejorado, seguimos igual que antes? No se hace seguimiento al agua, ¿qué dice el doctor Claudio? ¿Qué tanto lo ven ustedes en granja? Gracias. Pero si tú tienes un aumento de contenido líquido en las heces, ¿cómo sabes si ese líquido viene de origen renal o digestivo? Gracias. No necesariamente toxicológico, puede ser ese estrés calórico. Un aumento de consumo de agua, sí, no necesariamente… Sí, pero miren que el doctor Claudio está hablando de algo que es muy clave y que yo siempre los invito a monitorear, porque cuando yo hago las preguntas en granja y no contestan, no saben si no contestan, en este caso, pues uno les dice, bueno, pero ¿se aumentó el consumo de agua? ¿Sí o no? No sé, porque no saben, no es que yo nunca contabilizo ni sé cuánto es el consumo de agua en mis aninamales. Entonces, pues si no lo monitorea, pues no se puede empezar a hacer la trazabilidad de ese tipo de problemas. Y me parece que en la trazabilidad está la respuesta a lo que yo te estaba diciendo. Si yo veo unas excretas que están aumentado ese contenido líquido, muy líquido, puede ser un problema intestinal, puede ser un problema renal. Y yo voy a ir a hacer el seguimiento para saber cuál de los dos es. Hay mucha presencia de uratos en esas, cuando normalmente hay problemas renales, esas tienen que tener también una gran cantidad de urato, porque el riñón se daña bastante rápido. ¿Listo? Entonces, en esos seguimientos de monitoreos intestinales, pues podemos ver una gama de lesiones en donde puede haber avalonamiento, inflamación del intestino, cambios de color de la cerosa, ya una enteritis catarral o necrótica bastante franca, que eso también puede llevar a cambios. Miren, pues por acá la presencia de moco, esas hemorragias, que podemos encontrar en diferentes partes del tracto gastrointestinal y que a la final pues también se van a ver reflejadas en un problema hepático o en un problema en sacos aéreos, en un problema en folículos ováricos. Entonces, esta mañana estaba el doctor Jesús muy apasionadamente aquí hablando de insectos, garrapatas, piojos y todos esos ectoparásitos. Y también pues estábamos viendo cómo muchos de esos vectores también son vectores para parásitos gastrointestinales, que también es un problema que vemos muy frecuentemente en las ponedoras hoy en día y a los que muchas veces no les paran atención. Estábamos hablando de salmonella gallinarum. El 80% de las ponedoras que yo recibo en el de ahí en aislamiento de salmonella gallinarum tienen problema de parásitos gastrointestinales. Eso es una heteraquicia, pero es una ola de heteraquicia en el ciego de ahí en los dos, ¿cierto? Y cuando uno pregunta qué control hace muchas veces, también se hace mal el diagnóstico y luego, mire, tienen realmente un parásito plano. Entonces uno dice, no, yo ya lo traté. ¿Con qué lo trató? No, pues con un fondo de embasón. No, con una insula, pero eso no tiene acción sobre parásitos planos. Bueno, eso fue lo que me dijeron entonces, pero eso fue con eso que lo traté. Entonces es muy importante que tengan en cuenta ese tipo de cosas. Decíamos que puede dar entonces a la afección del hígado y en esa afección del hígado, pues nosotros podemos ver una serie y una gama grandísima de lesiones a nivel hepático que a veces pueden confundirse y que a veces no. ¿Cuál de todas esas imágenes que ustedes ven ahí mirían con certeza que es un problema de origen bacterial? Que no hay discusión. Ese por acá, al levantar la mano, yo le presto el señalador y tú me muestro a escuadra. Y yo le pienso en una cosa diferente a un problema bacteriano en ese caso. ¿Alguien más? Hay otros que dicen la primera es bacteriana. Dice esta, indudablemente, es bacteriana. Este tiene también ese patrón puntiforme, focos de necrosis hepática, igual que este. Todos son bacterianos, entonces. Allá el doctor Sergio está señalando. ¿Hay alguna que no sea bacteriana? ¿Todas son bacterianos? ¿Este hígado pálido es bacteriano? ¿Eso es la micotoxina? Este ha aumentado de tamaño. Todos son bacterianos. Y este no era un problema bacteriano. He tenido hígados así, que son, ahí sí comiencen micotoxinas crónicas, porque eso es colangitis. No hay una buena eliminación biliar en el hígado. Me pasó con unos faizanes reales que, por cierto, costaban altísimo. Cuando yo lo vi macroscópicamente, dije, ¿eso es una salmonella? No. Era una flactoxina terrible. No es el faizano. Entonces, miren que hay cosas que sabemos si está verde. Pues hay un problema con esa excreta biliar, pero pues no sabemos si es bacteriano, si es de origen tóxico, de qué origen tenga. Este hígado, por ejemplo, me dijo una de allá, eso es salmonella fija. Era un problema de colidacilosis. No era salmonella. ¿Viste? Entonces, como son tan parecidos, pues es importante tener en cuenta esas cosas. ¿Esta? Con histomona. Yo también con el hígado pensé que era una histomona, pero el cráter no está tan bien formado. Esto también es un problema de colidacilosis. A veces tienen manifestaciones, pues, en esas. Esta sí es una salmonella. Esta también es una salmonella. Esto es un hígado de brazo. ¿Sí? Esta también es salmonella. Y sus hígados ocro aumentados de tamaño. ¿Este? ¿Este? A este, E. coli. Miren los punticos blanquitos, las nebulaciones. Los focos necróticos ahí. Yo, más adelante, les tengo una diapositiva pensando y preguntándoles también en el monitoreo del engrasamiento de los animales y de lo que es hígado graso. Sé que muchos de ustedes, que estamos hablando acá de salmonella, pero si yo tengo un hígado antes de que haya una infección graso, la predisposición para una infección bacteriana es supremamente grande. Tanto de coli, como clostridin, como salmonella. Y hay muchas asociaciones de hígado graso como un factor de predisposición muy, muy alto para la presentación de infecciones bacterianas. ¿Tienes una pregunta, Sergio? ¿Esta? ¿Qué es este hígado? ¿Qué hay en este caso? El diagnóstico, en este caso, está más relacionado con un tema metabólico. A pesar de que no se ve tan amarillo, es un... Ajá. Sí. Lo otro que hablamos ayer es que muchas veces, pues los cursos de la enfermedad, pues tienen diferentes etapas, ¿no? Entonces, a veces uno dice, no, eso es una micotoxina, después, no, esto era una cosa bacteriana, no, esto era metabólico. Pero como decíamos ahorita, yo pude empezar el problema con un problema de hígado graso. Es un caso que... Hacemos más análisis de casos clínicos, pero hace poco tuvimos un problema en el que siempre el diagnóstico era hígado graso, hígado graso, hígado graso, hígado graso, hígado graso. Diagnóstico por histopatología, hígado graso, hígado graso. Entonces, decíamos que nosotros hacemos el monitorio y son hígados grasos. Pero si tienen animales con sobrepeso, nosotros no los pesamos. Los que se mueren con hígado graso están sobrepesados, no sabemos. Y después empezaron, es que el problema de hígado graso no está matando un 30% de la población. Y es que hígado graso, pues es una proporción de mortalidad demasiado le dada para hacer un problema de hígado graso y demasiado aguda. Cuando mandaron todo el laboratorio, pues era una salmonella. Entonces empezaron viendo inicialmente hígado graso, después obviamente se predispuso a que se exacerbara la salmonella, y después van viendo otras cosas. Entonces, dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que nosotros la estemos mirando, pues también el diagnóstico va cambiando, los concorrentes van cambiando y pueden presentarse muchas cosas en una sola situación. Sí, ayer Sergio hacía un comentario en relación de qué es el diagnóstico más frecuente que tú puedes encontrar cuando ves una hemorragia subcapsular hepática. Yo normalmente hago la histopatología y el cultivo. Yo le decía, muchos de esos hígados no tienen lesiones compatibles con una afección por micotoxinas. Pero cuando se hacen los cultivos, sí se hacen aislamientos bacterianos muy frecuentes de esos hígados porque es un tema más de lesión de endotelios vasculares que de otra cosa. Sí se puede dar un trastorno de la coagulación, pero hay que hacer el seguimiento completo. O sea, hay que hacer el seguimiento completo de lo que está pasando. ¿Sí? Hay que hacer el seguimiento completo. Perfecto. Listo, entonces seguimos. Yo les dije, ahorita que les pregunté, ¿qué evalúan ustedes cuando hacen evaluación de intestino? Ayer les decía, hay muchas compañías que han desarrollado unas metodologías muy confiables, muy buenas, que son una herramienta de seguimiento, una visión de gran utilidad en los sistemas productivos, pero a veces no se manejan esas herramientas, pero uno mismo puede diseñar uno que la permita monitorear fácilmente la situación en campo. Les decía, esto es un grupo de investigación que trabaja mucho integridad intestinal. Esto lo hicieron simplemente o definido para disbacteriosis, pero realmente no es solo para disbacteriosis, sino para dar una evaluación gastrointestinal macro muy sencilla, en el que uno solamente tiene que decir si tiene la lesión o no tiene la lesión y generar un score que le permita monitorear. Entonces, las condiciones que se evalúan son el avalonamiento, inflameción, la hiperemia o la irritación de esos vasos sanguíneos, el enrojecimiento, la flacidez o la pérdida de tonicidad, si hay un contenido anormal en ese lumen intestinal, si está grueso o delgada la pared intestinal, indicando un proceso inflamatorio en diferentes etapas, si hay alimentos indigeridos en la parte final del intestino. Y con esas evaluaciones, dándole un score de 1 o 0 si está presente o no, pues yo puedo hacer una evaluación rápida de realmente qué tan afectado puede estar mi intestino evaluándolo microscópicamente. Ahorita ustedes ponían el tema de los riñones, esta fue una foto que ponemos ayer y no se ve muy bien, pero yo creo que no sé si distinguen que tiene algo de lo que nosotros denominamos un aspecto cerebroide y unos pequeños puntos blanquecinos en ese riñón, que ya hay pues ahí indicando que hay un proceso de nefrosis que puede haber un litiasis y que podemos tener un problema. Yo diría que en el caso de bronquitis infecciosa, por ahí entre un 40 y un 50% se da afección reme. Y cuando tú haces la evaluación histopatológica, no solo se ve la lesión en tíbulos, sino que también hay lesión en el gleneral. En el caso de bronquitis infecciosa, Voy por ahí para olvidar. Bueno, Es que el tema de bronquitis es muy variante. Si se ve con frecuencia en casos de bronquitis, afección, ¿no? Si se ve a afección, ¿no? Y frecuentemente, sí, sí se ve. Listo, entonces, les decía ahorita, y categorizarle el engrasamiento de los animales. Y entonces, ahí todos unos expertos que dicen, esa grasa está muy pálida, esa grasa está muy amarilla, esa grasa está muy consintenta, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando les dicen, muchas veces también, siendo monitoreos de prolapso, los animales que se prolapsan, ¿están gordos o están flacos? Ah, yo no sé, yo no los peso. Sus prolapsos, ¿por qué son? Por animales pequeños y por animales grandes y sobrepesados. Cada vez en generalmente animales que llegaron pequeños, depende mucho, pues depende del levante que hayan tenido esas aves. Pero normalmente no se les hacen esos seguimientos y tampoco al engrasamiento, a qué cantidad de sobrepeso tenemos, etcétera. Y lo mismo pasa con el tema de fatiga de jaula, que pues que sí puede ser un problema muy frecuente, pues especialmente obviamente en animales que están en este tipo de alojamiento. ¿Cuál es el trío imperdible que uno ve como lesiones cuando tiene un animal con fatiga de jaula? Aparte de la desviación de la quilla. ¿Qué otra cosa se afecta cuando hay fatiga de jaula? Bueno, obviamente la afección en el nivel de huevo, ¿cierto? De la cáscara del huevo. Pero en necropsia. ¿Cuáles son las tres cosas clásicas que uno ve con un problema de fatiga de jaula en necropsia? Sí, sí, por eso ya les digo, aparte del hueso, o sea, les faltan dos. Puede haber flacidez de los músculos, especialmente de pechuga. Y también a nivel de folículo ovárico, van a haber folículos ováricos pedunculados y flacios. Si hay falta de calcio, eso es contracción muscular, tanto músculo liso como estrea. Y ustedes, aparte de la afección y de eso, tienen que ver esas características que son muy frecuentes cuando nosotros tenemos problemas de fatiga de jaula. Uy, se me pasa un montón de esto. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a hacer el quiz rápido. Participante por línea. Ya hablamos de lo que les decía de estos productos quísticos persistentes. Eso tiene muchos factores desconocidos para que se presenten, pero pues hay que hacer el seguimiento. ¿Listo? Acá de esta fila, un diagnóstico diferencial para ese riñón. Bronquitis, dicen por acá. Rápido, rápido. Se bajaron los de la fila 2. Acá, por acá, en esta fila. Deprivación de agua. ¿Qué más? Por acá. Esa es una reproductora pesada, pero esto es un problema enfermario de una areca. Esas son tumoraciones en el riñón. ¿Cuál era el problema que tenían esas reproductoras? Siempre tenían problemas de enteritis. Enteritis, enteritis, enteritis. Entonces siempre decían, no, es que la cama, es que entonces después se me contaminaron los sacos aéreos, es que el problema es de clostridium. Entonces eso demandaron el alimento, que el problema es de clostridium. Bueno, empezaron así. Y después mandaron las aves y yo, pues si la enteritis estaba terrible en muchas otras condiciones. Pero había en estas tumoraciones. El problema les empezó a semana 33, si no estoy mal. Sí. Afectó riñón. Macroscópicamente evidente este riñón que ustedes ven ahí. Pero ha visto patologías y se veían las infiltraciones en intestinos. La enfermedad es heredosa en otros órganos. Macroscópicamente se veía, en este caso, en riñón. Esos también son unos casos que se presentan, que se han presentado repetidas veces en pollitas pequeñas. Vieron que aquí hay poquitas personas que levantaban pollas. Pero si ustedes ven esos animales, esos animales en teoría tienen 15 días. Tienen semana, dos semanas. Y nosotros decimos, bueno, si tienen 15 días, pues todavía están muy chiquitas. Hay un evidente problema, un retraso en el desarrollo de esos animales. Pero también con problemas nerviosos. Con pedaleo, con trémeros, con problemas nerviosos. Entonces, diagnósticos diferenciales. Encefalomelitis, ¿qué más? Bueno, tú ya voy a adelantarme. Veíamos este timo súper chiquito también, muy aplanado. Y de repente, estas nubilaciones amarillitas chiquitas que ustedes ven en estos pulmones. Problemas de esos nubilaciones amarillentos. El proentrículo con unas hemorragias severas. El riñón también de aspecto cerebroide. El vaso con hemorragias petequiales. Un aspergillus, dicen. Un aspergillus podría también explicar los signos nerviosos, ¿no? Bien. 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 Un aspergillus. Y He tenido tres casos de encefalomelitis post pandemia en el pueblo enorme En el pueblo enorme y si fue asociado un tema en los lotes de reproductoras que se quedaron sin vacuna porque no había disponible vacuna y Sí, mira, esos casos, esos casos que te comento de encefalomilitis en pollo de engorde, fue iniciando postura en las madres, o sea, fueron los hijos de las primeras posturas de las madres, con un cuadro clínico en las madres, porque fue disminución de postura, afección de calidad de dedo, y ellos eso lo diagnosticaron inicialmente con una bronquitis, y dijeron, no, es que la reproductora les dio bronquitis por la caída en la producción y toda la afección en el huevo. Cuando nacieron los hijos de ellas, todos esos letras empezaron a presentar problemas nerviosos de trémeres y demás en las primeras semanas en las granjas de pollo. Entonces, el lepollo fue el que dijo, esto es un encéfalo, hicimos la estopatología, todo y terminó todas las lesiones clásicas de encefalomilitis. Se hizo el diagnóstico por estopatología, no sé si ellos después adelantaron alguna otra cosa, pero sí fueron lotes, entonces cuando hicieron otra sabiduría, sí sobre todo después de pandemia, cuando estuvimos en ese paro que fue súper largo y que no llegaban los buques y que no se conseguía vacuna y el encéfalo acá, que quedaron en lotes sin vacunación, sí se vio la hipermedia y la vía del pollo del norte. ¿Listo? El diagnóstico diferencial. Ya le dieron acá aspergillus de esas miglaciones, yo les cuento de esto, que no se aisló aspergillus, se aisló un ciboniceto, que normalmente es un hongo que no debe ser patógeno para las aves. Ya les dije, a los tibios estaban chiquiticos, tenían problemas nerviosos. No sé si es el que sigue a Newcastle, es otra cosa. Quiero que les cuente cuál fue el diagnóstico de esta enfermedad. En el caso de Newcastle. Ellos llegaron a un lote de una granja donde las aves adultas estaban en Newcastle cuando ellas llegaron a la granja. Si debían, o sea, tenían esas miglaciones en el espergillus de pulmón y demás fueron por cibonicetos, pero estaban en los suprimidos y con todas las lesiones se hicieron después los arlamientos y además de Newcastle el problema nervioso en esas pollipas a los 15 días fue en Newcastle. Y me diría, pero en unas pollipas tan chiquitas, por el día que llegaron a la granja estaban eliminando el virus, las pormedoras adultas que estaban ahí. ¿Listo? A ver, les mostré también esta, no sé qué tan frecuente la edad, muchas lesiones hemorrágicas que volvemos a la disyuntiva de si ser micotoxinas o no, pero esta es una lesión hemorrágica ocasionada por pseudomenos, por una mala práctica en la vacunación, ¿no sabes? Y a ver, les mostré esta edad positiva donde, pues, digamos también esta anfección a nivel hepático de la bacteria, estos son embriones no nacidos a nivel de planta de incubación. Reportaban estos problemas de conjuntivitis espulosa bastante severa en los animales, y después veíamos cómo sus animales cerraban el ojo, con una inflamación bastante marcada, con una afección fuerte en párpado. Sus diagnósticos diferenciales son aves de levante, pollones. De transmisión trasovárica, la mayoría de las salmonellas puede ser, lo que pasa es que tiene mayor predisposición unas que otras, pero tenemos que acordarnos que en este caso también puede ser transmisión por huevo. Siempre que haya eliminación fecal de la salmonella, que es su sitio adrenal, materia fecal, que quede sobre la superficie del huevo que va a incubación, hay contaminación. Que si viene directamente el folículo járico de la madre, se contaminó el feludo, pero la transmisión se pueda. Que uno esperaría que no ocasiona la enfermedad de salmonellas paratifogias, uno dice, no se preocupe que eso no le ocasiona signos clínicos a los animales, pero cuando hay alguna otra condición que haga que ese sistema inmune no esté tan bueno, esas que en teoría no deberían enfermarlas las enferma. Muchas veces por presión de temas de manejo en los sistemas productivos, llevan a que se presenten con signos clínicos de enfermedad, salmonellas paratifogias que no deberían ocasionar la mamá. Entonces, les escucho para que podamos empezar a hacer micropsia, porque ya no se disuelve el día. Laringo, me dicen acá, por la covenutivitis. Exceso de amoníaco. Si ven que todos tienen, yo cuando las vi inicialmente dije, pero voy a ver si hay vuelo de la vacuna, porque todas tenían la lesión en el mismo ojo. Después empecé a ver más a veces que sí tenían en el otro ojo. Yo voy avanzando y ustedes me dicen, ¿siguen con mi niño diagnóstico? Un problema respiratorio, ¿sí? Es el maringo. Bueno, con este diapositivo, si no, en el diagnóstico. Virgo de la viera. Que hay que preguntar, ¿qué tal con los mosquitos? Yo, por ejemplo, haré una cantidad de mermes de mosquitos por el vallado que hay. Y es muy común la picadura en el párpado. Nuevas silvestres también es súper común. Ya se empiezan a rascárselas y en ese párpado, en el párpado, en todas las células epiteliales del párpado, había virus, había un virus de virulofía. ¿Viste este problema? Sí, claro, eso ya lleva a una contaminación bacteriana secundaria terrible. Pero, pues, una de esas lesiones con esa conjuntivitis, si uno piensa en algo respiratorio, ¿no? Listo. Bueno, ya para terminar, entonces, tenemos también, y ese es un caso que también no llegó a ser ya un tiempito. Pero la consulta era, doctora, ¿hay algo, una dermatóxina en la granja? Pues yo no sé qué es lo que pasa, pero algo en el alimento que es que les hace un hueco a las gallinas. Empieza por la piel. ¿Ustedes qué opinan? Sí, por mí aquí hubieron de pronto una rata. Mordedura por roedores. Miren, es que empieza y se le hace una ulceración y es en el mismo sitio. Miren los huecos súper redondos de cuando empieza a abrirse en donde mordían los roedores. Entonces, ya llegaba a ser una ulceración que se comunicaba directamente, pues, con calidad celónica, generando, pues, toda la hemorragia, o acá con la parte del intestino. Entonces, me decían, ¿qué toxina será esa? Se llaman roedores. Entonces, después, decía, pero está seguro que no hay ningún ataque de un animal, bla, bla, bla. Me mostraron los videos porque el veterinario se fue en la noche a mirar las camas, tuvieron unos túneles debajo de las canas de roedores, cuando las gallinas se echaban a dormir, llegaba el roedero y atacaba debajo de la cloaca. Ahí era el merdisco, ¿listo? Entonces, eso también lo vi recientemente. Estas gallinas tuvieron un nota que consultaron porque empezaron con E. coli, después les dio coriza, después les dio salmonella. O sea, cada vez les llegaba una bacteria diferente. ¿Cómo está su control de roedores? Es perfecto, doctora. Y veo yo a los galpones y encuentro a estos animales atacados por roedores. Ataque de roedores. Ahorita que el doctor Jesús me mostró, estas son las crianotapirosis y ven las larvas de mosca acá. Entonces, digamos que la invitación también está en que muchas de estas enfermedades bacterianas, si hay veces que tenemos siempre que nos dicen, no, es que la bioseguridad está perfecta, pero cuando uno va a la granja y hace el seguimiento, pues hay cosas de base que hay que solucionar primero. Muchos de ustedes me dijeron, yo vendo biológicos, yo vendo un producto en el alimento que se supone que ayuda a controlar esta almenola. Entonces, siempre quieren que el producto, el biológico, lo que sea, le solucione el problema, pero no solucione el problema de roedores. Y por ahí tiene que empezar. Entonces, ¿de qué será que no funciona? A ver, teníamos una discusión, porque yo desafío animales con salmonella en la universidad y las vacunas protegen muy bien. Yo desafío animales sin vacunación y con vacunación. Y con vacunación he tenido que casi triplicar la dosis de salmonella que les doy una salmonella bien patógena para que se enferme. Y no, porque en las granjas las doy tan fácilmente, a pesar de todos los controles en teoría que hay en el alimento, que hay en el agua. Que la vacuna, que la... ¿Por qué se ve tanto? Y también, pues, olvidamos con estas cosas básicas, que sí o sí hay que tenerlas. Entonces, por eso les hago, pues, esa invitación. Ayer les hacía esta pregunta, y es que hacen con la información que tienen después de una micropsia, si hacen algún análisis o monitoreo, y es la invitación a eso, lo que yo les preguntaba, de ver, ¿cuál es su base de datos de micropsia en la granja? ¿Cómo la tienen distribuida por EADES? ¿A qué es lo que ustedes les hacen seguimiento para hacer las mejoras en granja? ¿Listo? Entonces, con eso termino la presentación, y les podemos alistar para la micropsia. No sé si tengan preguntas, inquietudes, comentarios. Adiós.